Yeah, 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 slow my mic, ritmo Yo soy el fogón como Braulio, el patrón como Pablo Vendo droga, vendo audio, se convierte en candela Lo que sale de mis labios, callaíto pero sabio Africano como Sadio, mané Ando con cuatro a la vez, un gorro en la cabeza Hasta parezco a la vez, todos saben que la rompo No como lo haré, DJ Sam me puso un beat y lo des para té Si quieres salir de fiesta, escápate Que yo soy ese tal, fulano Pregúntale a papá que si me da tu mano, ey Pero avísame temprano, Dios siempre nos ayuda Porque madrugamos Yo soy ese tal, fulano Pregúntale a papá que si me da tu mano Pero avísame temprano, Dios siempre nos ayuda Porque madrugamos Siempre madrugamos a las tres de la mañana Trabajamos hasta los sábados Las babies están locas, preguntan que dónde estábamos Llegábamos y nos íbamos, nos está yendo bien Baby, solamente míranos el outfit Estamos brillando sin cadenas de oro golfi No voy al genie, con tu nena hacemos profiles Tomé fotos desnudas y ahora me dice el murci Me dijo te amo, wow que cursi No creen Semana Santa, es de otra religión Celebra Semana Diabla, es de otra religión No es ninguna santa, yo soy un pecador Escuchó balón en rancha y dijo que calor, que calor, que calor, que calor, que calor, que ca Escápate, que yo soy ese tal fulano Pregúntale a papá que si me da tu mano Pero avísame temprano, Dios siempre nos ayuda porque más jugamos Yo soy ese tal fulano, pregúntale a papá que si me da tu mano Pero avísame temprano, Dios siempre nos ayuda porque más jugamos Yo pongo la sazón, tú pones el arito, eso que tú traes, ven pónmelo aquí Ella es de exportación, está como hecha pa' mí Qué rico ese melón, tal como lo pedí Me mató con esa mini falda For y yo y el flow, la calle, la respalda Bien asegurado, pa' que no se salga Ella es 10 de 10 de frente y de espalda Completa te veo, muestra lo que sabe Nene hace el culo, pa' que no se sale Baby dale duro, que todos se asaren Yo rompo ese culo y tú rompes el pared Completa te veo, muestra lo que sabe Nene hace el culo, pa' que no se salen Baby dale duro, que todos se asaren Yo rompo ese culo, tú rompes el pared Escápate, que yo soy ese tal fulano Pregúntale a papá que si me da tu mano Pero avísame temprano, Dios siempre nos ayuda porque más jugamos Yo soy ese tal fulano, pregúntale a papá que si me da tu mano Pero avísame temprano, Dios siempre nos ayuda porque más jugamos Sí, 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 sí Es lo mamá, Mike Alón Y a mí no me venga a llorar ninguno Que todos ustedes son falsos Ya los tengo detectados I know you miss me, bitch Sadie Bay This is Hypost on Game, bitch ¡Oh!